Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Benedita de Braganza. Ella fue la menor de las hermanas de la reina María I de Portugal y llegó a ser la heredera consorte de la corona portuguesa tras casarse con su propio sobrino, aunque sería más conocida en Portugal bajo el título de princesa viuda de Brasil tras quedarse viuda. Esta biografía es utilizada por petición de Marc Iyarela SF. María Francisca Benedita Ana Isabel, Antonia Lorenza Ignacia Teresa Gertrudis, Rita Juana Rosa de Braganza y de Borbón, nació el 25 de julio de 1746 en Lacio de Lisboa, en Portugal. Fue hija de rey José I de Portugal y de la esposa de este, la reina Mariana Victoria de Borbón. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo María Benedita la última de sus vástagos. Pese a que sus padres habían conseguido concebir a ocho hijos en común, tan solo cuatro de sus hijas consiguieron sobrevivir al parto y llegar a la edad adulta. La princesa y sus hermanas recibieron una buena educación, ya que se esperaba de ellas que contrajesen importantes matrimonios, mientras que su hermana mayor, María, se convirtió en la heredera del trono ante la falta de hijos varones por parte de sus padres, los reyes. Aunque esta decisión no le convencía mucho al pueblo portugués, porque no veían con buenos ojos que una mujer se convirtiese en reina titular, prefiriendo que se sentase un hombre en el trono luso. María Benedita se convirtió a muchacha bien educada y encantadora. Ella y sus hermanas sentían auténtica pasión por la música y por la pintura, gracias a que sus tutores las inculcaron este gusto hacia las artes. Las princesas llegan a tener buenos tutores, entre los cuales se destacan al compositor italiano Davide Pérez, que fue su maestro de música, y al pintor portugués Domingos Sequeira. Es más, aún se conservan algunos dibujos que realizaron las princesas durante su juventud, destacando especialmente un cuadro que se encuentra expuesto en la Basílica de la Estrella, enlace a Lisboa. Cuando la princesa estaba cerca de alcanzar la adolescencia, la crona portuguesa le empezó a buscar un buen casamiento, pese a que sus hermanas mayores aún no habían conseguido comprometerse para entonces, pese a que se intentaron negociar importantes compromisos para las princesas. En el año 1758 falleció su tía paterna, Bárbara Ebraganza, que era reina consorte de España, así que ante este fallecimiento se pensó en casar a María Benedita con el viudo de su tía, el rey Fernando VI de España. Pero finalmente aquel casamiento no se llegaría a celebrar, debido a que el monarca español se asumió en la más absoluta locura, al no soportar la pérdida de su amada esposa, y acabaría falleciendo tan solo un año después que su mujer. La corona portuguesa también inició una serie de negociaciones matrimoniales que no llegaron a nada, intentando comprometer a la princesa con el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, o con el príncipe de Asturias, Carlos, el futuro Carlos IV de España. Finalmente, la busca un prometido para María Benedita y sus hermanas Mariana y Dorotea quedaron en un segundo plano, cuando su hermana mayor, María, se casó con su tío paterno, el infante Pedro, en el año 1760, un casamiento ideado para que María cogobernase junto a su marido tío como reyes de Portugal. A primeros del año 1777, su padre, el rey José I de Portugal, se encontraba muy mal de salud, así que uno de los últimos deseos del monarca moribundo fue que María Benedita se casase con su sobrino José, que era hijo primogénito de su hermana María. El 21 de febrero de aquel mismo año se cerró la boda entre tía y sobrino en la fe de Lisboa. Ella tenía 30 años de edad y él 15. La pareja llevaban 15 años de diferencia, pero aún así su matrimonio llegaría a ser feliz. María Benedita era considerada una mujer atractiva, además de que no aparentaba su edad, parecía en unos años más joven de lo que realmente era. Tres días después de su casamiento, su padre, el rey José I de Portugal falleció, así que la corona lusa fue heredada por su heredada por su hermana María y por el marido de ésta, pasan a ser conocidos como María I y Pedro III de Portugal. Al convertirse su hermana y su cuñado tío en los nuevos reyes de Portugal, su marido, el príncipe José, se convirtió en el heredero de la corona portuguesa, así que el matrimonio recibió los títulos de príncipes de Brasil y el de duques de Braganza. Pese a que su matrimonio llegó a ser bien avenido, la pareja no logró tener su ansia de descendencia. María Benedita acabaría sufriendo los abortos espontáneos a lo largo de su matrimonio, posiblemente a causa de la endogamia practicada por su familia durante unas cuantas generaciones, y que ambos conyuges eran parientes demasiado cercanos. En el año 1788 falleció su marido sobrino, el príncipe José, a causa de la viruela, siendo esta muerte demasiado dolorosa para la familia real portuguesa, pero especialmente para la madre de éste, la reina María I de Portugal, que perdió completamente la cabeza tras el fallecimiento de su adorado hijo y quedó sumida en la más absoluta locura. María Benedita también lloró la muerte de su marido. Ambos habían permanecido once años casados y habían sido felices pese a su diferencia de edad y su parentesco. Así que tras la muerte de su esposo, ella sería conocida en Portugal y para el resto de su vida como princesa viuda de Brasil. Tras la muerte de su marido y desatarse la locura de su hermana, la reina María, la princesa permaneció en la corte portuguesa junto a la familia real, mientras su otro sobrino, el futuro rey Juan VI, asumía la regencia del reino ante la incapacidad de su madre para reinar. María Benedita permaneció ajena a las intrigas palaciegas que llevó a cabo la esposa de su sobrino, la futura reina consorte, Carlota Joaquina de Borbón. La princesa preferió llevar una vida tranquila en la corte y se negó a llevar una vida dedicada a la religión, como hacían otras viudas pertenecientes a la realeza o a la alta nobleza. Es más, ella fundó un hospital en honor a su fallecido marido y a todos aquellos soldados que habían dado su vida por Portugal, siendo este lugar conocido como el Real Asilo de Runa, donde se daban cuidados y asilo a los soldados inválidos y sin recursos económicos. En el año 1807, la princesa acompañó a la familia real portuguesa, cuando ésta huyó a tierras brasileñas cuando Portugal fue invadida por las tropas napoleónicas. Durante su estancia en Brasil, ella siguió estando muy presente en la corte brasileña y permaneció cerca de la familia real, especialmente al lado de sus hermanas María Ana y María, aunque esta última cada vez se encontraba peor de sus problemas mentales. En el año 1821, su sobrino, el rey Juan VI, y la esposa de éste, la reina Carlota Joaquina de Borbón, regresaron a tierras portuguesas. Por esta razón, la princesa acompañó a los monarcas durante este viaje, instalándose de nuevo en la ciudad de Lisboa, donde acabaría falleciendo el 18 de agosto de 1829, a los 83 años de edad. Sus restos mortales descansan en el panteón de los Braganza, en la iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa, en Portugal. María Benedita fue una más de las tantas princesas que esperaron a que sus familiares les consiguesen un buen casamiento, aunque a muchas de estas princesas se les acabaría pasando el arroz de tanto esperar un matrimonio ventajoso, llegando a permanecer solteras de por vida. En cambio María Benedita logró casarse, pero se casó con su propio sobrino, un matrimonio feliz, pero que no llegaría a tener descendencia por culpa de la endogamia, ya que ambos, especialmente su marido, tiene una gran carga endogámica al ser hijo de otro matrimonio formado entre tío y sobrina, aparte de toda la endogamia que ambos llevan a sus espaldas tras tantas generaciones casándose entre familiares cercanos. Es más, hubiese sido un gran milagro que la pareja hubiese llegado a tener un hijo sano y que llegase a edad adulta. María Benedita es un personaje bastante desconocido de la familia real portuguesa y que siempre pasa desapercibido, pero ella, en su día, fue mi querida por su familia y por el pueblo portugués, pasando a la historia como la princesa viuda de Brasil. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Benedita de Braganza. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a Mark y a Yarela también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os apreció este personaje y si conocéis a más princesas que como María Benedita se casaron tarde o que permanecieron solteras de por vida. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!